Y ya encontramos a uno que son más HP que nosotros, los de HQJ, que significa hay que jojojo, ¿verdad? Para cualquier situación de plomería, consulte a los expertos de HQJ Plumbing Supplies. Esta semana están regalando un certificado de 500 dólares. Entre a Plomería HQJ en Facebook, dele like para que participe. Puede redimir el premio en la tienda de Carolina, hay cisternas de agua, tubos de PVC, inodoros, bombas de agua, lavamanos, entre otros productos de HQJ Plumbing Supplies. Entra ahora a Plomería HQJ en Facebook, dale like y participe. ¡Sí, sí, sí!